Hola, me llamo Lucas, pero algunas personas me conocen como Wacomo. Y este video... Va a ser una breve introducción a mi vida. Número 1, lo básico. Mi nombre completo es Lucas Weisman Angulo. Nací el 27 de marzo del 2000 a las 8.03 AM en la calle 14 en Manhattan. Literalmente en este edificio. Esta fue la primera puerta por la que salí. Y este era mi pie. Este es mi color favorito y esto es lo que desayuno casi todos los días. Este es mi hermano. Ahorita está estudiando astrofísica y le encanta la música. Este es mi papá, que es fotógrafo. Y esta es mi mamá, escritora. Y yo fui a un accidente o, como dice mi mamá, una bonita sorpresa. 2. Confusión cultural. Cada vez que alguien me pregunta dónde soy, tengo una respuesta larga y una respuesta corta. La respuesta larga es... Nací en Nueva York, pero a los 2 años mis papás se mudaron a la ciudad de México. Y ahí viví hasta los 18 años. Mi papá nació y creció en México, pero su papá es neoyorquino y su mamá es escocesa. Y también vivió en Brasil y en Escocia por un ratito. Mi mamá, por el otro lado, nació y creció en el País Vasco, pero sus papás vivieron en Rusia por 20 años porque de chiquitos fueron refugiados durante la Guerra Civil Española. Por eso, mi gato se llama Bieli, que es blanco en ruso. Lo cual tal vez no fue la mejor decisión porque Bieli era gris. Ah, y también tengo una perrita que se llama Lola. Está un poco loca. En fin, ahora mis papás viven en Londres, mi hermano en Escocia y yo en Nueva York. Y como acabo de mencionar, cuando me preguntan de dónde soy, la respuesta corta es que soy mexicano, creo. 3. Deporte No, no soy tan fan de ver deportes, pero me encanta jugarlos. Y por el momento, lo que más hago es correr. Y de vez en cuando voy al gym, pero soy bien débil. Ando en bicicleta casi todos los días porque es mi modo de transporte principal y aunque fue una relación tóxica, adoro el rugby. Pero sin duda alguna, mi deporte favorito se llama Roofball. Si no sabes qué es esto, tal vez sea porque mi abuelo lo inventó hace 60 años en su casa. Y ahora es el deporte más importante de mi familia. Lo único que necesitas son dos personas, dos raquetas y una pelota de tenis destruida. Y el juego es de puntos, como tenis. Al sacar, necesitas tocar los dos techos. Y después del saque, la pelota siempre debe tocar al menos uno de los techos. Así es como se ve un juego. No quiero presumir, pero he sido el campeón del mundo cuatro veces seguidas. El torneo es completamente familiar. Y sí, como puedes ver, hay un trofeo. Fue hecho por un herrero increíble que básicamente es familia en este estudio. Y es el objeto más preciado que tengo en mi departamento. Cuatro. Mi departamento. Mi departamento es una reflexión de mi personalidad. Pero vaya que ha sido un desafío. Primero, un tour rapidísimo. Esta es la sala. Este es mi cuarto, que también está en la sala. Este es mi baño. ¡Ey! Esta es mi cocinita, muy bonita. Y este es mi estudio, donde trabajo. Saluden a Momo y a Mimi. En fin, como dije antes, llenar este departamento ha sido un mega desafío. Cuando llegué por primera vez, no había nada. Literal, eran puras paredes. Y la verdad, estaba bastante emocionado porque me encanta el diseño. Así que iba a ser una gran oportunidad para llenarlo con mis objetos favoritos. El problema es que no me había dado cuenta qué tan caros son los muebles. O sea, ¿qué? Me deprimí. Pero bueno, gracias a Dios, en Nueva York, la gente deja los muebles que ya no necesitan en la calle para que alguien más se los pueda llevar. Así que, poco a poco, he ido coleccionando muebles huérfanos en mi casa. Pero no me llevo todo. Tengo reglas, por favor. Uno. Se prohíben los textiles, porque a veces hay bichitos o substancias misteriosas que quiero evitar. Dos. Todo mueble debe ser profundamente limpiado. Siento que no necesito explicar esta regla. Y tres. Llévatelo solo si lo necesitas. En esta casa no somos codiciosos. Después de un año, todavía le falta bastante trabajo. Pero, ahí va. Y también me encanta que se ha vuelto como una reflexión de la ciudad. Luego, también, como vivo enfrente de un estudio de fotografía, a veces pienso que hay como una tormenta o algo así, especialmente en Fashion Week, pero en realidad son los malditos flashes de las cámaras enfrente de mi casa. Cinco. Personas indispensables. Si has visto alguno de mis videos, tal vez te has dado cuenta que las personas que me rodean son muy importantes para mí. Mi familia, mis amigos y mi novia son realmente lo que más me importa en la vida. No quiero sonar cursi, pero es verdad. El otro día escuché algo que me dejó pensando por un rato. Eres la suma de las personas con las que te rodeas. La verdad, estoy muy de acuerdo con esto. Y me siento muy afortunado porque las personas que me rodean son increíbles. El problema es que soy muy malo manteniéndome en contacto con esas personas que tanto quiero. Especialmente con mensajes de texto. Siento que mi cerebro no fue programado para poder mantener conversaciones en mi celular. Así que normalmente lo evito. Pero eso también significa que a veces me distancio de las personas que más me importan. Y creo que esta es una de mis más grandes debilidades. Recientemente he tratado de llamarle a mi familia y a mis amigos cada semana. Pero no sé si eso sea suficiente. Si tienen algún consejo, por favor, échémelo. Seis. Videos. En mi vida, solo he perdido dos celulares. Y ambas veces fue porque estaba grabando timelapses en lugares medio irresponsables. El primer celular salió volando por una ventana porque se me olvidó cerrarla bien y el viento se la llevó. Y el segundo celular lo escondí en un arbusto en la calle pensando que nadie lo iba a ver. Pero como te podrías imaginar, alguien sí lo vio y se lo robó. En fin. Siempre he sido el tipo de persona que toma miles y miles de fotos y miles y miles de videos. Pero el problema es que después de tomar esas fotos, nunca las volví a ver porque eran demasiadas, estaban desorganizadas y me abrumaba. Pero hace un par de años, empecé a hacer videos para promocionar mi música. Y en ese proceso me di cuenta que podía hacer videos sobre mi vida en general. Así que en vez de tener 80 mil videos pudriéndose en mi iPhone, podía crear y condensar mi vida en pequeñas historias que servirían como portales a diferentes momentos de mi vida. No sabía que a tantas personas les iba a interesar y eso ha sido una experiencia increíble. Gracias a todos. Pero bueno, por eso hago videos. Es como mi diario. Siete. Música. Desde chiquito he sido alguien demasiado distraído. Si algo me llamaba la atención, lo trataba de aprender. Lo cual significa que he tenido miles de obsesiones que vienen y van como el viento. Pero a los 12 años, tuve una clase de bajo que cambió mi vida por completo. Ahí comenzó mi interés por la música. Algo que se ha vuelto el centro de mi vida. Estuve en una banda de rock. Elixir. Empecé a hacer música en mi computadora. Tuve una fase de música clásica donde aprendí a tocar el cello. Era muy malo. Y traté de aprender un poco de piano. En YouTube. Pero pronto me di cuenta que el cello tal vez no era mi llamado. Así que regresé a la música electrónica y a los 17 años saqué mi primera canción. Que se llama Broken Strings. Y de ahí nace el nombre de Wacomo. Mi alias de artista. Y desde entonces mi sueño ha sido ser un productor de música electrónica. Dato curioso. Toda la música que has escuchado la hice específicamente para este video. Ocho. Datos curiosos. Último capítulo. Al tratar de categorizar mi vida en ocho secciones. Me di cuenta que habían algunas cosas que no cabían bien en ninguna categoría. Pero aún así. Definen mi personalidad. Así que vale la pena mencionar. Dame 19 segundos. Tengo el pie plano. Como demasiado rápido. Estudié arquitectura y economía en la Universidad de Yale. Me fascina el Kendama y el Rubik's Cube. Me enfermo una vez al año. Puedo malabarear. Tengo una adicción incontrolable a la cafeína. El único hueso que me he fracturado fue mi nariz en un juego de rugby. Y creo que tengo tinnitus. Mi novia me regaló estas cositas para proteger a mis oídos. Cuídense, por favor. Ahí está. Mi introducción. Los veo en dos semanas.